BJ Jonathan, 507 Siendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Games Music, 507 Yo no soy envidioso Pero te veo con él y me pongo celoso Dile que tú eres la que quiere, que yo nunca te acoso Sé que lo que hacemos es peligroso Siempre chingamos arrebatado, viendo todo borroso Ese Billy, préndelo, tú no yo déjalo Y este bicho, si lo paras, te puedes bajarlo Ese Billy, préndelo, tú no yo déjalo Tú no sabes todo lo que te haría Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer El dinero en la casa, los carros, las perros, la vida me apesta Sus mujeres se pasan mirando pa' ver si conmigo se acuestan DJ Khalel 507 Porque tenemos flow demasiado y huevotas fuera del planeta Así vivo tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Así vivo tranquilo Así la mato tranquilo Aquí estoy, así la mato tranquila Yeah, yeah, yeah Estamos bien Yeah, solo los billetes de Yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien Está todo bien, ay BJ Jonathan 507 No te preocupes, estamos bien Ay, solo los billetes de Yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien Está todo bien, ay Todos míos están bien Estamos bien, ay El dinero me llueve Me deja diablo que es guacero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ay Y eso que soy un grosero, ay Que se joda, soy sincero Y si mañana me espero Esto es un avión Te hizo esa música Si nuevo, hasta que te esté estomóa Para descupearme y darme esta vision Y ponerme en la cara y ver Yo no amo, tú no amo, eso es real Pero esos ojos me hicieron querer chingar Nadie está tratando de amarte Baby, tú eres un arte El diablo está en un traje Cristiano quiere ignorarte Mamá también Que vamos a chingar más tarde Te amo un exorcista Voy pa' dentro, yo te guarde Gritándome y basta la muerte Voy a comerte, voy a romper Desnudándote, voy a morder Botella negra de Rose Botella negra, pobre, tontes ciegos Dime si tú eres de esa vida en el La bauta es como un rey Real diamonds on my chain Voy con todo mi sistema I'm gonna take away my pain Baby, tú quieres te he dicho o no Te lo tengo a otra mujer o no Tú mataría por un nena o no Me está corriendo, me está viendo o no Me está muerto, tontes, cabrón Marías por un nena o no Debajo del Uri Ando con la cuarenta llegando a tu hui Debajo del Uri Le enganché los T30, cabrón, te fue el curri Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri Te mueres tú o te mato yo Debajo del Uri Ando con la cuarenta llegando a tu hui Debajo del Uri Le enganché los T30, cabrón, te fue el curri Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri Se me llenaron de sangre la onda y le prendimos la Jordan en la cara Y le hicimos el fly rojo, Chicago, la 45 La máscara del demonio, Samurai 4, 7, 40, los 30, yo tengo más números que Spotify Yeah, Visa, L.M. Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Es culpa de lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, pondí 2B Antes de que me llame el gonz, era fan del beat Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Y se honora la jota a mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Y se honora la jota a mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Mezcló flows, estilos y conceptos Lo paso a plata y me pone contento Está en vela aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Ahora le ero castinga te canta Y tu beso hasta el camino me has pillado Los flows no se desgatan Entre caídas y astucias Me hice capital de industria Y otras parecen de gangsta Money maker, hit maker, punga Estoy con mis reales ahora más que nunca El tiempo tampoco responde un par de preguntas Sigo con quien de las últimas Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca dolor a mi alma Pero menos Ey A veces quisiera quedarme pelo Pa' empezar a josear otra vez Y hacerme millo de nuevo Mira como me muevo Mira como me muevo Cabrón yo cambio el juego Hablame de plata y de una le llevo Ey Si no hablamos luego A veces quisiera quedarme pelo Pa' empezar a josear otra vez Y hacerme millo de nuevo Mira como me muevo Mira como me muevo Cabrón yo cambio el juego Salda a nadie le debo Ey Ey Caminando en la luna Michael Jackson Mr. October Reggie Jackson Mira mis majones No son de Paxos No Eso es pa' cuando yo estaba en la Kiri Ahora son Amiri Los tuyos son los pochichés Yo no veo el mundo Prende una seta así Prima, yeah El mío, Gantel Dímelo, Roneo Estoy tengo sometido De bajo el acer Me gustan tus medidas Como ese tatito me canta Y esta cabrón Ey Porque ayer le di Y el jueves le di Y el viernes le di El cebado repetí El domingo después de la iglesia La puse a rodillas Ya no es una bebé Pero en la noche me pide vivir Lo trajo como que el pía Porque la enchuló mi beat Enchuló mi beat Desde que lo metí Desde que lo metí La tengo sometida A mi bebé Arroba a DJ Jonathan 507 DJ Kalel 507 Me lo poneo Te tengo sometido De bajo el acer Me gustan tus medidas Como ese tatito me canta Y esta cabrón Porque ayer le di Y el jueves le di Y el viernes le di El cebado repetí El domingo después de la iglesia La puse a rodillas Ya no es una bebé Pero en la noche me pide vivir Se la trajo como que el pía Porque la enchuló mi beat La enchuló mi beat Desde que lo metí Desde que lo metí La tengo sometida A mi bebé Yeah Yeah La tengo sometida De bajo el acer Da Hace rato quería que esto suceda Que te muerda, te escupe y te agreda Que mate el deseo No que lo conceda Salimos de la hastia Y llegamos a Andromeda A moverte enrolando En pati y mi franela Tú eres otra movie Ese flow es novela Blanquita te dejo canela Cuando te someto A mi lujurio Desde la isla Son canto los aventureos Lo jalo con nuestros videos Ya ni la porn no google yo Nah No veo en culo que me guste Más cabrón por marir que soy peo Y lo que me corre más Es que me desecha pa' sin chapeo Porque la enchuló mi beat La enchuló mi beat Desde que lo metí La tengo sometida A mi bebé Yeah Yeah La tengo sometida De bajo el acer Dándote Hasta que Derrita la vela Viene a dormir Y se desvela Ey Con esa mamá Ey Rush out Ey Ven súbete Y pon esa lana a brincar Tú quieres Yo quiero Entonces ven y dime Mami chula Cómo lo hacemos Ey Así se hace baby Tonto ese culo a brincar No brincar No brincar Y dime cuánto dinero esta noche Te dijeron que soy un infierno Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te picheo a tu estas putas por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Brian Mayer Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby El amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer Cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía Y al final te lo curo Mera baby Estoy puesto pa' ti baby Yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto No odiamos ni de todos los puestos Pero desde que estoy contigo Yo me olvidé del resto Y voy pa' todo el cemento Los fili en el puestos El plato y la pongo BJ Jonathan 507 Dile que tú eres mía que ella te perdió Que tú lo querías pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Dile que tú eres mía que ella te perdió Que tú lo querías pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Y yo te lo meto yo Dile que el tipo de ativo Y que mata por ti Vienes a mis pensamientos cuando estoy fumando DJ Khaled 507 Rontando en mi mente no puedo burlar Solo me queda aguantarlo Triste Mami me siento triste Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Ya te has roto Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Te prometí un millón de cosas Te prometí hacerte mi esposa Ahora solo te quedo en espinas Porque yo mismo jodí la oferta en los de la rosa Si yo te mentí y sé que te tapé Que por mí en el amor ya tú perdiste la fe Trapito El día pensándote Deborrándote en mi mente recordándote Arroba BJ Jonathan 507 En mi mente recordándote Yo sin tu oscuridad Baby, tú eres mi ángel, mi Dios y mi cruz La que en la oscuridad me llena de luz La que me protege y me cuida La que me ha cambiado la vida Tú eres todo lo que yo tengo Lo único que quiero en mi vida Baby, tú eres lo único que yo quisiera tener siempre a mi lado Por eso es que en la noche yo te espero ¿Dónde? Tú y yo no creo que dure Te he prestado eso, no dudes Que algún día me asegures Si me dan eso ya no sé Pero ya tú me conoces Que algún día conmigo es pa' saberte y regale a Dios Que el otro que te toque te trate mejor que yo No quisiera que eso pase y que algún día no parte uno a los dos Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación Si algún día conmigo es pa' saberte y regale a Dios Que el otro que te toque te trate mejor que yo Lo mejor que yo, bebé No quisiera que eso pase y que algún día no falta uno a los dos Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación Lo vas a un bebé En un día no estoy Un día no estoy Me me olvide, bebé Si me muero mañana No me llores, bebé Solo recuerda el primer día Que yo te partí En la sala de tu casa Moja encima de mí Bla, bla, bla Dos pa' la carota En la Mercedes carota Adidas entero como Ray Liotta Games Music 507 Los felis tuyos que son changas y eso se bota BJ Jonathan 507 Diablo que nota Diablo que nota A la bebecita le mamá el toto A la bebé sota el culo y la tota Ami Pero yo me callo el dancey Si, jugando pelota Ey Desde lejos se nota que tú no eres calle Tú solo aparenta Charro Cría bien tus hijos cabrón Todos mis discos tienen el parental Chocha Aprovecha ahora yo no voy a ser héroe Esto hasta los cuarenta Nah Disco que saco, disco que se queda No muero ni en venta Diablo, ¿cuál es la quejadera cabrón? Habla Nah En verdad no me importa Ni siquiera el falso Sabía lo que en verdad era tener torta Ey Nadie me soporta Ey Seguridad con el presidente Biden Pero pa PR siempre bajo sin escorta Normal Hey Algunas mutilas Otras con licencia Pero aquí todos andan con corta Ey Ustedes lo dicen todos parecen un podcast Cabrón y esa movie a quien caraja es que tú le roncas Tú eres bichote No, no Tú eres bandido No, no Tú matas gente No, no Y que tú eres Y que tú eres Tú eres un sicario No, no Tú eres millonario No, no Tú manda en tu bar No, no Tú me gustaría mostrarte Pasar el álbum Prada, Milano Vitaly, 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 Vitaly Versace, Balmain Vitaly, 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 Vitaly Cochi, La Chacapana Vitaly, 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 Vitaly For better, Vitaly, Vitaly Cricket in the art Vitaly, Vitaly Prada, Milano Vitaly, Vitaly Versace, Balmain Vitaly, Vitaly, Vitaly Puchi, La Chacapana Vitaly, Vitaly, Vitaly For better, Vitaly Cricket in the art Quiero ofender y no car de la renta si tú no la pagas, cuido que el de 30 En tu rostro 50, parezco perdido, el delivery aumenta Wow Yo no frey, por eso se estormentan pelando a mi plata con tu bien en tu cuenta Tengo un flow rompiendo par de tiendas en tu casa Ami, Dios mío, perdón No sé que yo no mate El parking se murió Pándole a la embola pa' el pie Games Music 507 Cabrón, aquí nadie chotea Tu parking negro como Samy Sosa Los puentes de pelota La glissi te la pongo entre las cejotas Ya carapelas porque tú vas a morirte pa' que me veas la carota Real hasta la muerte Cabrón, no estamos pa' los tiempos de volta Yo soy hijo de Dios, pero en esta tierra de demonios me cuida mi corta Yo no me descuido, metiendo los kilos pa' todos unidos Dime cómo confío, si amigo se escribe igual que enemigo Y con amigos como tú Pa' que estén el enemigo Cabrón, yo soy un hijo de puta Ya amaste en mis dientes Siempre con 100 delincuentes Maniqueros que no me las coro Mis círculos cerrados, nací solo y muero solo DJ Khaled 507 DJ Kaleel 507 DJ Jonathan 507 Dime 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 Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta marca, un 200 cuero Que los zafatos te mames el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero, ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Bestophen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, lo mío es por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicobrio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquilo en la mía Dombito, domino Brian Myers Hoy te voy a lamper la pussy Chingando, tú eres bien suci Vamos a chichar y vamos a fumar metido dentro del jacuzzi De más adelante que se te vienen los ojos pa' atrás Y termines alucinando Te quiero ver ese culote rebotando No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Brian Myers Pa' ponir Pa' ponir Pa' ponir Pa' ponir Pa' ponir Tu boca y tus ojos me tienen Y ya Y ya Y ya Y ya Baby Si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pa' que lo que tú le tienes miedo Baby 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 Vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Yo soy el dueño en tu cuerpo No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby Andes que te vayas Baby Dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres paro el tiempo con mi ublo Dime que ahora dices tu reloj, bebé Ese culo lleno un choliseo Matando la liga desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Esta es la verdad de la vuelta Ria G for life, man Yo soy el único que te hace sentir Solo como te gusta a ti Games Music 507 Siento que ya te vas a venir Te gusta, te encanta Dime si llorita te hace falta Entonces dímelo, bebé Qué rico tú mojándote Cuando te llego yo La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Me está llamando la baby Pa' que yo la busque Le gusta y de nuevo quiere Que se lo mete otra vez Yo hago lo que le gusta Como se lo disfrute Rina pero puta en la cama Me gusta cuando ella grita mi nombre Le dice al oído, eres mi hombre Ay que rico es mami Quiero ese culo pa' mi Luego te lo quiero comer Arriba de mi yo te quiero Porque quiero mami que tu te vengas primero No hay nadie como yo Que el único que le activa es el punto que soy yo Ay que arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Bebecita sabe que no hay nadie como yo Que el único que le activa es el punto que soy yo Perdóname Dios mío porque yo he pecado Este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo mis soldados como Sammy Hussein Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los carros que vendemos Y a todas las baby que le metemos Mis hermanos se mueren por mí y yo me muero por ellos también Los kilos los faldo, los faldo los botes y por faldo los kilos son 100 Yo soy una estrella y eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mamen El diablo rojo, rorrueco, la fe en el rompechaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checos Los cientos mil en el cuello, los kilogros y los sellos Le mandamos en el espresso y el talibán se quita la vida No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice más Te pusieron en contra de mí Aquí estamos en agua para la onda Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Como ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entrezaban a tú Te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevar Game Music 507 No te desplaba No te sigas nadejando Y volviendo con el dinero No quiero interrupciones Ustedes que es la prioridad Pasaste listas dos zonas Estoy con la colombiana que se va a bañar Y la copa nadie va a bañar Y tú te quita y te quita y te quita y te quita Pero tú no me vas a olvidar Estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Pa' comprar pistolas y rifles con balas Yo voy a guerrar En mi casa vivimos en guerra Y feliz y tal Yo de radio porque ninguno de los míos repara BJ Jonathan 507 Si estas cabrones quieren matarte Pa' besen una camisa Yo me compro un 4-7 Fíjate Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Pa' la actuación fuleta Yo me compro un 4-7 Quieren sembrar un neto como un petriper Dicen que vendejo Mero ustedes pa' participar En verdad me siento cabrón Estoy en la luna Acabo de prender un vlog DJ Khaled 507 Pa' hacer una avería No hacen falta Los pepas hay vos Y tú sabes que un teal es lindo Todo que consumo tanto humo Que Cristina me gusta por robo Jotetor estoy improvisando Me imagino que lo tengo a dos mamando Lo de ustedes de asaltar Puesto con ojita Y si se busca algún pasapuerto Que sale un chocita Tú me dice cogelo con calma Miguel que se vire al ama y rompe el alma Ando re-ready con esponja y la llorona Mujer que se proteja por cabrón No soy como tiempo y no como tú estás pensando De lo que se acuesta y se levanta el otro día fumando Dicen que son calles que han esparrachado a 6 Si yo vio esa movie Me escalfate El rumor es de que me van a parracher De que la cara me van a borrar Ponte los collares Créete Illuminati Que te vamos a casar Como así hay un gatito Como a desaparecer No se crea lucifer No te temo a lucifer ni nada Yo para ninguna Venga pa' acá dentro que se va para la luna Como a desaparecer No se crea lucifer No te temo a lucifer ni nada Micky Woods Bad Bunny baby Manning estamos clear Al palo le puse golper Porque cuando aprieto a to' la celo es fríel Y mira que cojón Ahora llego a la disco Y es como Lebrón Llegar con to' los cabalí El bomba Manning estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira que cojón El último que me ronco Le pesta el palo El apolo Tommy Hilfiger Primero que to' mi alma Bajarle do' a la actitud Tú me conoces a mí No sé quién eres tú Nosotros le bajamos El piqueta lo más pique tú Si juegues que no te hablo Nigga y don't fuck with you ¿Qué andas con tu jefe? Fuck this nigga tú Lo soñé cabrón Esto fue un déjà vu Me saqué la pieza Y el primero que arrancó a correr Fue el cojonu Yo nací real Pues real muero La muerte como quiera va a llegar Aunque a esa puta no le espero Peliculero al obvio no lo quiero Por si van a matarme que me maten Guerreando con mi guerrero Manín estamos clear Porque en to' lo uso es transparente Everything real No como esta gente No pienso en pasado Pienso en presente Porque siempre es lo mismo El que habla a mí Que espalda me lo mami en frente Al palo le puse gol Porque cuando aprieto A to' la se le spiel Y mira que cojonara Llego a la disco Y es como Lebron Llegar con to' los cabalíes Ando con unas valenciagas Que no se consiguen Estos cabrones Estos me hoyan Y a la vez me siguen Pa' ser el mínimo salario Y vivir de los tips A tener una casa Proventiva y Crips Yeah, yeah ¿Qué es la botella Que llego el NWO Llego Drake con O.V.O La película real No desvío Quiero verlos ahorrar Todo lo que me pongo Es original Mi piquete Mi flow es original Una puta hecha Otra original Tú eres fake Nunca ha sido original Todo lo que me pongo Es original Mi piquete Mi flow es original Una puta hecha Otra original Tú eres fake Uy Yo estaba encerrado En una celda Celda Por eso no espero Que el tiempo vuelva Y eso no entorla BJ Jonathan 507 Yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo Esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo Esta cabrón ser yo Ey Tú quieres ser yo Yo lo sé Que tú puedes No lo sé Ey A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo Como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Más del tercer mil en la cadena Ya no hay mucho que hablar Tengo que josear Yo no puedo parar Siempre supe que algún día Se me iba a dar Yo dormía en el auto Con la pieza semiauto Ahora tengo un par de automóviles En mi collar Si no te debo No me pidas un favor De los guerreros de Dios Soy el gladiador Siempre lo tuve No lo dudes No estaban cuando solo había nubes Ahora cuando sale el sol Quieren darme flores Quieren coro conmigo Como que me extrañan Si ni son mis amigos Como que hace tiempo No bajo pa'l barrio Nigga Ni somos del mismo canto Están buscando sonidos Y no he cambiado A ustedes me ven distinto Seguimos vivos Eso es gracias a mis instintos Amigos se durmieron El sueño va por el quinto Ya no hay mucho que hablar Tengo que josear Yo no puedo parar Siempre supe que algún día Se me iba a dar Yo dormía en el auto Con la pieza semiauto Ahora tengo un par de automóviles En mi collar Si no te debo No me pidas un favor De los guerreros de Dios Soy el gladiador Siempre lo tuve No lo dudes No estaban cuando solo había nubes Ahora cuando sale el sol Las ganas tuyas Hacerlo como el adiós Solo quise estar estable Millonario DJ Khaled 507 Como mi me de la fucking gana El hijo de su amarilla El nieto de Octavio Arroba DJ Jonathan 507 Nosotros pa' el cara o lo contrario Conmigo nunca sale Me dedico en el diario Me mezclarme en mi cuenta Super Mario Pa' lograrlo Hicimos lo necesario No tengo ni un día libre En mi calendario Y mucho menos tiempo Pa' ustedes Mi horario No, no Dicen que el tiempo de Dios Es perfecto Cabrón yo estoy aquí Porque tenía que pasar Joseando todos los días Trabajando con cojones Aquí nada fue al azar Ey Hay unos que me quieren muerto Me ven de frente Y me vienen a abrazar En guerra avisada Dicen que no mareante Por eso no voy a avisar No Thunder Lighting Enmascarao Te dejamos en parking Yeah 200,000 Solo en un chanting Yeah Encima las cuacas Haciendo planking Aquí somos muchos Como los bikings Thunder Lighting Enmascarao Te dejamos en parking El VIP Tiene modelo Parece un casting Me ha llevado Que chingando Son un tactic Una pa' mí Una pa' Bella Ey Benji Franklin Aston Martin Yo estoy Bowling Lucas Spardy Polly Warning Joder Barney Bambi 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 Messi Hat-Trick Estrella Patrick Lambo Uru Automatic Joven Legend Nash Y Matic Babbo Ella No está escuchando a cualquiera Sonando en todos los botes Si te enferma entera Y en los carritos En Santurce Y en cantera Si tú saco un disco Jeje Nadie se entera Yo saco el mío Y no va Yo no sufro por mujeres Menos por dinero Un tiroteo Llego y lleno Los peines de nuevo Los pies en la tierra La mente en el cielo La baby me está diciendo Que quiero un culo nuevo Yo soy un diablo Desde que nací Veniendo drogas Así fue que crecí Donde se crían demonios Te estoy lleno de odio La calle es una serie Y cada muerto un episodio Yo soy así Siempre sigo así Y el rato yo me voy a morir Los peines de toquen el repeat En una de los peta Que es rapida y lenta Porque vino con el botón La coca de Bolivia Se la vendemos A los dos mías en Nueva York Mataste a mi padre Y matamos a tus panes Cabruntamos uno a dos Que descansen en España El cielo está mejor Amén Jordan la retro cuatro Y Jordan también la clopeta Tú me odias Pero a mí en tu canto Me respetan No suelo vestir de blanco Porque yo no soy nieta Corriendo de los federales Parezco un atleta Y aunque yo mate gente Siempre Dios me guarda Vestido de negro Coge el malo ya Llego un perico nuevo Y lo que estoy loca Que salga Los peines tope No me importa un carajo Las libras siempre son de ley Por bien que los trabajo El que nos falte No hay break Yo me monto y me bajo Soy el único Hue puta Cazando y millonario Los kilos en tortola Encima dos pistolas Nos tumbaron al Loki Siguen entrando yola Yo estoy bien rápido La saco y disparo en motora Y te mandamos al paraíso Por allá con mora El cacerío un flyer Y un chimi en todos los flyers Vamos a aplicarte Con las caretas De Michael Mayer Bitch and this is petful Tengo un intrate full Siempre de rojo 27 como de pool Con J y con piloto 357 los rotos Yo vengo siendo callete Que te saca los mocos Son mi hue puta No me quejo Esto fue lo que toco Ahora aquí leo Pero antes de cavamos los topos Me brilla el megatron Entre el park que haces problemón Te vamos a zonar las clopetas Con el pripabón Y el aro 41 Ponemos tu jefe en un blunt Los puntos de lloren Vendiendo más que Amazon El compañero fluido El 4-7 siempre adeo El Nintendo y el 300 Que los deja fuego Me quieren matar Les los chochos Hoy me desmayo Tú no eres mi amigo Ni mi pana Ni mi socio Solamente con niggas reales Yo me asocio Games Music 507 La vida es una perra Pero nunca me divorcio Hay unos cuantos Queriendo que me resbales 120 mil paqueados en el ballet Eso es mío No del banco Ni que ya lo salde Mi 272 Si yo me paro en la wallet Cocinando droga desde la cabina Dicen que esto es cocaína En la bocina Cena en Miami Son mil pesos de propina Ya escuché lo tuyo Eso es caldo de letrina Me ponen el pie Se quedan solo con el torso Filoteado Diseñado el cuchillo Hasta el bolso Me sale natural Negando los esfuerzos Mis soldados Le di todos los días Como bolso Yo sigo armando Como un manager Tengo hambre Más que yo tenía ayer Que se estaba hablando Cuando me la pegan mala de él Ando como una demonia No pago el que arranca Yo por ahí Caiga pistola No me preguntan si estoy bien Pero pillan balas Para los tambores Te siento Hoy te amo y mañana Me voy a querer Pero yo me aseguro Que los tortillas Yo corré Yo nací pa' primero No pa' pendejo Los enemigos Arroba BJ Jonathan 507 Pero no pa' pendejo Me miri lo que veo Tu es puta en el espejo Y la fez Got em plan again If I'm too close to my house Then I'ma spray them then Street Grammys I got a lot The trenches saved again I blind my dreads For the gold plaques They're my label digging My culture different We can't hang with rats Where I'm from And you know he snitchy High speed in a stolen car They won't stop I posees different Main bitch She top tier Can't none of y'all Get no attention And I got backstabbed Who our car buddy Know he bogus with me I had one million dollars In the trenches And they ain't panic I got these Spanish hoes All on me They think I speak Spanish I got a robbery I pay cash for I don't even drive it I gave my last to my mama I ain't even happy No me preguntan si estoy bien Pero pijan balas pa' los tambores te sien Hoy te aman y mañana man a que el Pero yo me aseguro que los dos días yo corré Yo nací pa' primero No pa' pendejo Los enemigos cerca Pero los amigos lejos Yo nací pa' primero No pa' pendejo Mami Y lo que veo Mi hue puto en el espalda Yo lo cabrón El dinero te cambió Nosotros se suponía Que fuéramos hermanos Tú sabes lo rápido Que si con la clove Siempre creí de comer Y me mordiste la mano ¿Cómo tú me vas a hacer eso a mí? Le compro una casa a mami Antes de que compre pa' mí El pro está profundo Lo voy a sacar del país La calle Games Music 507 Yo soy la cabrón Y no vivo ni contento De los cantantes de la calle Yo soy el mejor de todos los tiempos Acá tenés mi dicho De la boca que tú crees Cabrón Tú nunca me querías medir Y ahora te ofreces hasta pa' rolar Si yo sé que todo esto Por qué subirse jurida en la puerta Arroba B.J. Jonathan 507 B.J. Jonathan 507 B.J. Jonathan 507 Me mire y lo que veo Un hijueputa en el espejo Cabrón El dinero está cambiando Nosotros se suponía Que fuéramos hermanos Tú sabes lo rápido Que si con la clove Siempre creí de comer Y me mordiste la mano